Muy buenas a todos, que tal estáis, espero que muy bien Y bueno, vamos a continuar con Tomb Raider por donde lo habíamos dejado Que era por aquí, a ver que es lo que pasa Oh, el puto ama ahí con dos Pistolillas, buenas Hostia, se la han mordido tío Siento que te hayan dejado la pierna así No, no es tan grave como parece ¿Has tenido noticias de los otros? Ninguna Espera, ¿qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila, mi transmisor del salvavidas estaba dentro Si no lo recuperamos, no saldremos de esta isla Sí, pero necesitas, necesitas vendas, morfina, antistépticos También estaban en la mochila Joder, Ruth está jodido, eh, tío Idiota del norte Joder ¿Te ha palmao, tío? Joder, la laga tiene fuerza, eh, joder, macho Joder, menos mal Qué susto Vamos allá, chavales, ¿no? Qué tú sabrás La manada está por ahí arriba Dios, tío Bueno, eh, meseta de la aldea Capito descubierto Llamar al auxilio Encuentra la mochila de rot Fua, flipante Donde tenemos que ir, chaval Vamos Vale, a ver Flechas Vale, ya estamos al máximo Uy Uy, 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 uy Kamakura Pues claro Hostia, ya como paso por aquí, chaval A ver, aquí hay una pista Debió de pertenecer a un marine de los Estados Unidos Había muchos en la isla O solo una banca Estas marcas representan amigos perdidos O enemigos eliminados Sea lo que fuere, necesitaba ver Joder, petaca de plata, chaval Pues vale Ah, puede que sea por aquí arriba, ¿no? Joder, también está bloqueada Ah, pero por aquí Otra caja Vale Por aquí veo que no hay nada O sea, aunque se puede subir más, ¿eh? Pero no sé, a ver Intentaremos ir por aquí No, por aquí no es Es por arriba Juego a los lobos, chaval Tengo que ir allí Vale Vale, intentaremos ir por aquí a ver Tengo una caja Fuego necesario para... Vale No creo que no tengo fuego No Creo que estamos llenos, sí Vale Vamos Vale, hop Sí, ahora No te jode Ahora Vamos Uy Uy, 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 uy Mierda, ahí se me apaga la... Antorcha, chaval Venga ¿Qué ha pasado? Ahí Lara, 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 ¿eh? Hostia, ¿ya por dónde es? Por aquí, ¿no? Uu, 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 uu Uu, uu, uu Uu, uu, uu Uu, uu, uu Dios mío Ahí buena Lara, hombre Está ahí dentro Uu Bueno, chavales Pues vamos allá, ¿no? A recuperar la mochila de Rod Venga, tío Con la pistola Guau, guau, guau Uy, la puta Qué susto me ha dado Tío, ¿hacia dónde ha ido el lobo? Ah, por aquí, ¿no? Joder, tío Esta cueva Madre mía Solo quiero la mochila Nada más Venga, ¿y eso brillante? Uf Mucha tranquilidad, ¿eh? Demasiado silencio No me gusta Lleva el transmisor a Rod Vale Ahora tengo que llevarse el arroz Vamos Ya vienen cuando ¿No? Hostia puta Qué susto Déjame, imbécil Déjame, cabrón No, no, tío No 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 Machaca 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 Wow Venga, Lara Tío Sí Ya ves, chaval Guau Qué susto, ¿eh? Madre mía Bueno Pues nada Vamos a devolverle la mochila Después de este susto bueno ahí Del lobo A ver un momentito Uy Uy Uy, ahora mucho más ruido, tío Vale Eh, hostia ¿Cómo bajo yo? Sí, hombre Flipan, ¿no? ¿Cómo voy a bajar por aquí? Anda, hombre A ver Ah, vale Por la tirolina, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? Vale ¡Hop! Sí, tío Sí, perfecto Vale Vale, ahora solo es descender Por donde hemos venido, supongo Por aquí Vale Buah Allá, hostia Ah, sí, es verdad Era allí Ni me acordaba ya, ¿sabes? Fijaos las montañas, chaval Qué reales y qué guapas que están Hostia, hay esa antena allí, tío Buah Bueno Vamos Vale Vamos a venderte Bueno Pues a ver si podemos curar al Roth Hostia Qué susto, tío Se levanta ahí Ese Roth bueno ahí, hombre Si se ve mejor en bajo que en alto, ¿sabes? O sea, flipante ¿Dónde ha aprendido una jovencita como tú A hacer esto? Turno de noche del Nine Bells Nine Bells No tienes nada comparado con una botella rota Oye Lo tienes Buen trabajo Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte De todas las direcciones Escucha Lara Tenemos que enviar un SOS Y yo no estoy en condiciones de escalar Ya me estaba oliendo que ibas a decir eso Puedes hacerlo, Lara Después de todo Eres una Croft Creo que no soy de esa clase de Croft Sí, lo eres Croft Croft, Croft Pero todavía no lo sabes Pues espero aprender rápido Pues sí Tranquilo Déjame irme ya, hombre Joder, tío Tú quédate aquí descansando En la lluvia Ya voy yo solo Sola En este caso sola Bueno, chavales Aquí vamos a dejar el capítulo Espero que os haya gustado Bueno, esto lo haremos en el próximo capítulo Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chao Chau 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 Chau